Continuamos en el deportivo, en este programa especial, en Semana Santa, y ya lo saben, el día de mañana no habrá programa porque tendremos programación especial relacionada a la fecha. Muy bien, nos vamos con la velocidad, el Superbike 2013 ya empezó en nuestro medio. Bienvenidos al Superbike. La temporada 2013 del Superbike comenzó con una buena dosis de adrenalina. Mucha belleza. Me encanta la moto, ¿no? La adrenalina, el ambiente, sí, buenazo. Y la expectativa de siempre, pero sobre todo con una gran actuación de Carlos Pachuco Sechi, primero en la pole position y en las dos mangas de la categoría mil centímetros túbicos. Bastante contento, la moto me funcionó estupendamente, unos problemas, no más al principio, con el tema del tablero, todo, pero la moto, para qué me funcionó estupendamente la Yamaha. Como todos los años, el autódromo La Chutana es la casa del Superbike. Serán siete fechas para tres categorías, la más potente, la mil, la 600 y la flamante en competencia, la 250 centímetros cúbicos. Agradecidísimo a Superbike por implementar la categoría 250. Y bueno, es alucinante, la gente es nueva, las motos son nuevas. Pero el que ha tenido una moto y viene acá al circuito, se da cuenta que esto es otra pasión, ¿no? Muy bien, y de las motos, de la adrenalina, de la velocidad, nos vamos al Masters 1000 de Miami y el talento de los tenistas. Masters 1000 de Miami, cuartos de final. Tommy Haas venció por dos sets a cero a Jill Simmons, con parciales 6-3 y 6-1. Mientras que a su turno, Andy Mugay venció a Marek Zilin también por dos sets a cero, 6-4 y 6-3. Muy bien, luego de ver entonces el torneo Masters 1000 de Miami, hacemos la pausa comercial. Como ustedes comprenderán, en una jornada como la de hoy, no hay postrecito. Así que volvemos con la parte final. Retornamos. El Deportivo.